¡Eso! ¡Hola! Sienta en un banco en el andén y espera a que llegue el primer tren meleando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró su reloj infantil una tarde plomisa de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en su huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para Penélope 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 Triste a fuerza de esperar sus ojos parecen brillar si un tren sirva a lo lejos Penélope Penélope Con otras ojos los ve pasar Mira su cara, los oye hablar Para ellas son muñecos Para ellas son muñecos Y dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró en su banco de pino verde Ay amor Penélope Penélope Mi amante Fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regrese Le sonrío Con sus ojos llenitos de ayer No era así Su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel y marrón Sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Penélope 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 Oh Oh Yo espero Por ti Mi venerete Oh 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 ¡Suscríbete al canal!